A pesar de que no está confirmado que el ataque a la sede de Podemos en Cartagena sea un montaje, las acusaciones contra el partido morado van a más a medida que pasan las horas de la denuncia realizada por el propio partido de Pablo Iglesias. Nada más se supo del ataque a la sede de Podemos en la localidad murciana, Podemos lanzó una campaña contra la derecha y como si estuviera todo preparado. Sus líderes comenzaron a publicar mensajes en Twitter, llegando a hablar de atentado terrorista de ultraderecha. Como decimos, el ataque ha levantado muchas sospechas de que se trate un autoatentado, así lo definía Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos. La pedrada a Rocío Demer, rodeada de salvajes, era solo ketchup, el ataque a una sede de Podemos con cortinas casualmente abiertas para que se vea todo, y sin ninguna prueba, es una absoluta verdad que todos deben condenar, fue otro de los tuits con más reacciones.